Buenas yo soy John Carpi. Buenas yo soy Prototax. Os invitamos a vuestro nuevo lugar de entretenimiento y diversión. Bienvenidos a la Taberna Freak, todos los miércoles a partir de las 5, nuevo programa en iVox. ¡Os esperamos! Muy buenas a todos Carpi, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos con la sección de, bueno la serie mejor dicho de las brujas, la serie en la que hablamos de películas que tienen que ver con las brujas o la brujería y en este caso seguimos con las brujas de terror, ya os dije en otros vídeos en otras partes que las brujitas iban a pasar de terror a ser más comedia con el tiempo de los años, pero bueno. En este caso hablamos de películas comprendidas entre los años 1961 y 1964, así que sí, seguimos con las películas clásicas pero alguna de ellas merecen mucho la pena. Así que nada, vamos con películas de brujas o brujerías 3. ¡Comenzamos! Comenzamos esta parte en el año 1961 con The Naked Witch, película de terror estadounidense producida por Claude Alexander y escrita y dirigida por Larry Buchanan. Está paternizada por Libby Hall, Robert Short y Joe Mariman. La película se rodó en 1960 y tiene una fecha de copyright del 61 pero no se pudo estrenar hasta 1964. Un académico erudito, Heather Greeney, escribió que la película era parte de la creciente Sexploitation cuando se hizo. Sin embargo, el mayor logro que tiene The Naked Witch es que es la primera película en usar la narrativa de la bruja resucitada y la bruja del horror fantasma. En los años posteriores a esta película el tema de la bruja resucitada se vuelve cada vez mucho más popular y finalmente domina las películas de brujas a principios de la década del 2000. Por poneros un ejemplo, la infame The Blair Witch Project del 99. Un estudiante que investiga los asentamientos alemanes del centro de Texas desentierra la tumba de una bruja de renombre. La bruja que resulta ser hermosa y está desnuda se levanta de su tumba y se embarca en una campaña de seducción y asesinato contra los descendientes de sus perseguidores. Depende de la estadounidense de tener su sangriento reinado de terror, si es que puede resistirse a los poderes seductores de su malvada belleza. Nos vamos a México para ahora hablar de la película Muñecos Infernales que también es del año 1961. Fue dirigida por Benito Alazraki y Paul Nagel y protagonizada por Elvira Quintana, Ramón Gay, Roberto Rivera, Quintin Bulnes, Nora Berlán, Luis Aragón, Alfonso Arnold, Jorge Mondragón, Salvador Lozano, Margarita Vilegas, Norma Navarro, Xavier Loya y Chen López. Esta película habla sobre dos científicos Karina y Valdés. Ellos marchan a casa de un colega que le relata una expedición a Haití en la que varios hombres fueron testigos de una ceremonia vudú y después malditos por los nativos. Esa misma noche uno de los invitados que había sido miembro de esa expedición fallece misteriosamente. Después los demás también comienzan a morir. Karina y Valdés se ponen a investigar y dan con Zamdor, un hechicero vudú que está tras estas muertes. Cambiamos de año y vamos a 1962 y nos vamos a Reino Unido. Vamos a hablar de la película Night of the Eagle, también conocida como Arde Bruja Arde. Es una película de terror dirigida por Sidney Ayers. El guión es de Charles Beaumont, Richard Matheson y George Bax y se basaron en la novela de 1943 de Fritz Lieber, Conjure Wife. La película fue retitulada como Burn Witch Burn para el lanzamiento de los Estados Unidos, pero no debe confundirse con una novela del mismo nombre del 32. La mayoría de las críticas fueron positivas. Norman Taylor es un profesor de psicología en la pequeña y prestigiosa Universidad Británica de Hemmnell. Allí vive plácidamente con su esposa Tansy, disfrutando de una acomodada posición y de un notable prestigio académico. Sus alumnos lo adoran y sus compañeros lo admiran y envidian. Un fin de semana Norman descubre que su mujer realiza pequeños rituales mágicos y confecciona amuletos con los que pretende proteger su hogar y la carrera de su marido frente a las amenazas externas. Racionalista y escéptico, Norman la obliga a abandonar esas actividades y a rechazar cualquier tipo de superstición. Sin embargo, a partir de ese momento la tranquilidad desaparece y sus vidas llegan a adquirir tintes trágicos. Volvemos a México y seguimos en 1962. Vamos a hablar ahora de El Espejo de la Bruja, que fue dirigida por Chano Urueta y estrenada en cines el 12 de julio. Fue protagonizada por Rosita Arenas y Armando Calvo. Una bruja benévola encanta un espejo mágico para así proteger a su hija adoptiva Elena de su marido cruel. Cuando el conjuro falla y Eduardo mata a Elena, la bruja jura vengar la muerte utilizando cada elemento profano de lo sobrenatural que pueda conjurar. Avanzamos dos años, vamos a 1964 y nos vamos a Italia para hablar de La Cripta El Incubo, también llamada La Maldición de los Carlstein, dirigida por Camilo Mastrocinque y protagonizada por Adriana Ambessi, Ignacio Bálsamo, Christopher Lee, James Bright Oman, Carla Caló, José Campos, Lee Campos, Benito Cariff, Nella Conju, José Cortés, Úrsula Derbys y John Carlsen. En el antiguo castillo de los Carlstein habitan el conde Ludwig y su hija Laura. La vida de la joven se ve alterada por constantes pesadillas relacionadas con la vieja leyenda que asegura que un antepasado de los Carlstein ha vuelto para vengar la muerte de los suyos acusados de brujería. El conde Ludwig invita al castillo a un joven científico, Fredrik Claus, a fin de que se descubra bajo qué personalidad se oculta la antepasada maldita, Sheena de Carlstein, y liberar así a su hija Laura de su infierno. Y terminamos en 1964 también y en Reino Unido, con la película Witchcraft, que también es llamada Brujería. Es una película de terror dirigida por Don Sharpe y protagonizada por David Weston, Jack Hellay, Jill Dickson, Lon Chaney Jr., Viola Kitz, Marianne, Diane Clair, Barry Lingen, Yvette Reese, Victor Brooks, Marianne Stone, John Dunbar y Hilda Fenemore. Desde el siglo XVII, cuando los Lanyard enterraron a una mujer de Wildock viva como bruja y se apoderaron de la finca de los Wildock, ellos tienen hambre de venganza. Contra los deseos de ambas familias, Amy Wildock y Bill Lanyard planean casarse. Sí, esto es muy Romeo y Julieta. Los Lanyards han enviado excavadores a la antigua finca de Wildock para nivelar el terreno para un proyecto de construcción. Morgan Wildock y su hija Amy hacen un esfuerzo inútil para detener las excavadoras que derriban lápidas y tumbas en el cementerio de Wildock. Esa noche se abre un ataúd volcado y Vanessa Wildock, la bruja enterrada hace siglos, se levanta de la tumba. Junto con Morgan usan sus poderes sobrenaturales y pronto, uno por uno, los Lanyards encuentran su muerte. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta ha sido la parte 3 de las brujas. Ahora tenéis que dejarme en comentarios si habéis visto algunas de estas películas, si las conocíais o no, o si tenéis intención de verlas, como siempre. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!